¡Dios mío! ¡Jade! 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 No sé, pero... Tarik tal vez es el conservador del museo. Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza. Bien, hablaré con él. Mira, hay un edificio con un jardín en la azotea. Tarik estará allí. Buena suerte, Crane. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto? ¡Vuelva a la torre! ¿Tarik? ¿Qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida. Tranquilo, me envía Troy. ¿Troy? Gracias a Dios. Estoy de los nervios desde que encontré a este crío. No tiene a nadie. Pero a mí no se me dan muy bien los niños. No he venido por eso. Pero Troy me prometió que enviaría a alguien. Necesito entrar en el museo. ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme. Me prometió... Tranquilo, Tarik. Tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema. Rice controla el museo. Te mataría en cuanto te viera. Entonces no puedo dejar que me vea. Veamos, Troy dijo que tú solías ser el conservador. Y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú. ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No. Qué pena. Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald. Pero hay que bucear para alcanzarla. Probablemente te ahogues. Probablemente no suena muy categórico. Así que lo intentaré. No. 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 ¡Gracias! 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 era el museo del que hablaba Rice. Se construyó originariamente como fortaleza y ahora es el puesto más grande de Rice en el sector cero. Tengo que entrar en él antes de que le hagan daño a Jade, o la maten, o algo peor. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy dentro. Esa era la parte más sencilla. ¿Te das cuenta, no? Las arengas no son tu fuerte, Troy. No es mi trabajo, pero buena suerte. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. O con la única mano que tienes, tú eliges. No puedes exigir verla sin más, Crane. Primero tendrás que esforzarte un poco. ¡Ataca! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¡Vamos! Ya era hora. ¡Granada, va! ¡Matadlo! ¡No! 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 ¡Triadlo! ¡Ahí está! ¡Estás muerto! ¿Eso es todo? ¡Podría tirarme así todo el santo día! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estás! ¡En el blanco! ¡Métetela por el culo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Mi cabeza! Búscala, Crane. Venga, no te esperará para siempre. Crane, Crane, Crane. Jade se muere por ti, Crane. ¡Mierda! ¡Mierda! Pronto tendrá visita. Date prisa, Crane. Venga, Crane. Esfuerzate más. Encuentra antes de que... se la coman. Crane. Cierre. ¡Mierda! ¡Volverte! ¡Cierre! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Por favor! ¡Jade! ¡Joder! 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 ¿Qué te ha dicho? Está ahí... Bien, Crane. Tahir me golpeó en la cabeza antes de traerme aquí. Dame solo... Un minuto. Me recuperaré enseguida. No puedes permitirte ese lujo, Scorpion. No puedes permitirte ese lujo, Scorpion. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que habéis hablado. ¿Cómo cree que la ha encontrado, señora Ademar? ¿O al bueno del Dr. Camden? ¿Cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere, el Sai hará lo que le ordene. Lo que os convierte en... prescindibles, Tahir. Si no recuerdo mal, Crane, te ofendiste porque te llamé mono de feria. Pero mírate ahora. Bailando para nuestro regojo. Eras lo bastante fuerte como para haber venido conmigo, pero te faltaba... Carácter. Piensa en esto como un ejercicio para fortalecer el carácter. C косas deino social. Ah, es bueno. ¡C생iéndole! Tres un ejercicio para más rodina, ¡Para que é bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! Jade, ¿estás herida? ¿No te han mordido, o no? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Dame solo un segundo La pequeña Jade está lejos de estar bien, Crane Le mordieron e infectaron hace horas Qué noble por su parte ocultarlo Me mordieron en la pierna No tenías que enterarte De nuevo te ves obligado a tomar una decisión, Crane Tu querida escorpión está a punto de transformarse Al igual que tú ¿Quién recibirá la antisina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti Jade, toma, coge esto ¡No! Toma, aún me queda un poco en el cuerpo Tú la necesitas más que yo Crane, quiero que me prometas una cosa Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo ¿Qué? No, yo... ¡Prométemelo! Jade... ¡No! Crane, ¿me escuchas? Jade, ¿dónde estás? ¡Jade! ¡Jade! Tienes que escucharme, Crane Crane, ¿me escuchas? ¿Pero qué? Sé que quería salvarme No todo el mundo había ofrecido ese vial como tú lo hiciste Pero ya es demasiado tarde Es demasiado tarde para mí Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir Quería matarte Me tocaba irse ¡Zombie! ¡Corre! ¡No! ¡No! Yo te dije es mi mitad, Crane No puedes negarlo Es inútil Venimos a este mundo para morir Y no hay nada que... ¡Jerda, no! ¡Ahora no! Lo único que podemos hacer es vivir de forma que merezca la pena Crane, salva a esta gente La vida de Amir merecía la pena Y ya no está Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Harren Entonces es lo que quiero Me arde el estómago Dios, haz que pare No me arrebates ese deseo, Crane Fui una niña prematura Los médicos creían que no viviría Pero luché Me esforcé y luché Y trabajé Trabajé Y trabajé Me convertí en una campeona Me convertí en la escorpión Dejenme volver en el mundo Ha llegado mi hora, Crane Duele como una quemadura Tienes que dejar que te salve Déjame salvarte No, por Dios no, no me obligues a hacerlo No, no Dios mío, Jade ¿En qué estaba? Perdona, yo no Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle Pero nunca olvides lo que me prometiste Y al final Tampoco has tomado la decisión esta vez Decepcionante, Crane Tú, tú, tú y tú Entrad y acabad con ellos No, no Ese es el orden natural de las cosas, Crane Matar o morir Comer o que toman ¡Nos de los ojos! ¡Nos de los ojos! ¡Nos de los ojos! ¡Tahir! ¡Mata a ese hijo de puta! Los estadounidenses no se me perdieron, ¿no? Da igual lo que hagas, no servirá de nada ¡Ya es tarde! ¡Todo tu mundo se va a ir a la mierda! ¡No puedes hacer nada para evitarlo! ¡No puedes ganar! ¡Es que no lo entiendes! ¡No puedes ganar! 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 ¡Vamos a la mierda! ¿Dónde está Ryze? Nunca lo sabrás, Java. Vamos, dime dónde ha ido. Tú no tienes por qué buscar a Ryze. Si él quiere algo de ti, te encontrará. Ya veo que eso te duele. No te preocupes, pronto no sentirás dolor. ¡Es hora de morir! Te quiero explicar las putas tríferas. ¡Hijo de puta! ¡Estás muerto, ¿me oyes? ¡Estoy justo aquí! ¡Vamos al lío! ¡A dónde crees que vas? ¡Esto no ha terminado! ¡Vaya, no te rindas ahora! ¡A dónde crees que vas? ¡Esto no ha terminado! ¡Se acabará cuando yo diga que se acabe! ¡Se acabará cuando yo diga que se acabe! ¡Vaya, no te rindas ahora! ¡Se acabará cuando yo diga que se acabe! ¡Vaya, no te rindas ahora! ¡Esto es para ti! ¡Se acabará cuando yo diga que se acabe! ¡Vaya, no te rindas ahora! ¡Vaya, no te rindas! ¡De la caga, no te rindas ahora! ¡De la caga, no te rindas! ¡A la caga! ¡Se acabará cuando yo diga que se acabe! ¡No he acabado contigo! ¡Gracias! 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 Allí, en el suelo Jade murió por eso Tiene que habersele caído a Raiz mientras trataba de evitar los tiros Mierda, son solo las muestras de tejido y el otro paquete A la mierda, Crane Vaya, estás jodido de verdad, ¿no? Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera Sí, vamos, mátame No debería, tendría que dejarte aquí para que sufrieras, es lo que te mereces Sí, ¿y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre Troy, soy Crane ¿Crane? ¿Sigues vivo? Troy, Jade, ha muerto Oh no, lo siento, lo siento mucho, Crane, de verdad ¿Qué ha pasado? Me volvió a salvar la vida Murió salvándome Crane, aún tienes que pararlo del ministerio Por eso se sacrificó Jade, para que pudieras hacerlo ¿Está Xavi ahí? ¿Ya ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo Tengo que darte el amplificador que usó Xavi para superar las interferencias Te esperaré en la zona segura A medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador Entendido, Troy Voy de camino Ven aquí, cabrón Ven aquí, cabrón Nue los hortistas Abadre rayرا Internal Y ших Letres Lil T promin сто A Fu Su Y Su Launch Y Tri Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, la he encontrado. He recuperado muestras de tejidos. Se las llevaré. Pero antes, tengo que hacer algo urgente. De acuerdo, Cain. Pero recuerde que el tiempo es oro. Lo sé, doctor. Pero voy a ganar tiempo. Hasta luego.